Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de ortografía Como las huellas de una larga y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás, será mejor para los dos Yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada en este mundo Porque lo no es, es simplemente un imposible Haber amado esa trombola emoción Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios me repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento, una historia que contar Me borrarás y aunque nos cuelga cada intento Cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más Me borrarás, será mejor para los dos Yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada en este mundo Porque lo nuestro es simplemente un imposible Haber amado esa trombola emoción Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios me repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento, una historia que contar Me borrarás, me borrarás y aunque nos cuelga cada intento Cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más Me borrarás y aunque nos cuelga cada intento Cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más Gracias